Si la ves, dile que de todas formas le agradezco todo lo que hizo por mí Y a pesar que sembró en mi alma tanto sufrimiento, yo no le guardo rencor Que está bien, aunque me costó luchar con sus recuerdos, al fin ya puedo vivir Y que ya no me quema tanto el frío de su ausencia, porque ya tengo otro amor Y que aunque en primavera ya no la volvería a ver, solo le pido a Dios que le bendiga su destino Que encuentre un gran amor y que sea muy feliz con él, ya que no lo fue conmigo Si la ves, dile que ya puedo cantar, que no he vuelto a llorar y la felicidad se me puede notar